El fin de semana los militantes del Partido Político Fuerza Popular eligieron a su delegada que la representará en la convención del Partido Fuerza Popular y será quien ratificará la lista de candidatos en las próximas elecciones municipales y regionales. La elección se realizó desde tempranas horas en Casarante. Las zanfueras estuvieron ubicadas en el conocido restaurarán La Rueda, donde temporalmente funciona el Comité Provincial y Tribunal Electoral de Ascope, hasta donde llegaron los militantes empadronados a emitir su voto. Siendo candidata única a la paixanera señora Ana Dávalos Alvarado, quien viajará a Lima para participar de la convención nacional del Partido Fuerza Popular. Todo se efectuó con total normalidad por parte de los electores. Buenos días, su nombre. Gladys Loredo Chukitucto. ¿Cuál es el cargo que usted tiene aquí en lo que es el movimiento político Fuerza Popular? Represento al Partido Fuerza Popular y estoy ahorita a cargo del Comité Electoral. Presidenta del Comité Electoral. Presidenta del Comité Electoral, sí. ¿De qué manera se viene ya desarrollando esta votación en la que van a poder conformar la elección para el delegado? Bien, hasta el momento todo está en orden, la mesa está instalada, todo conforme. No obstante, se produjo algún incidente con algunos personajes de prensa que merodeaban por el lugar no sabemos si para agravar el proceso electoral o para generar algún desorden en personajes que se demostraba cobran de la Municipalidad Provincial de Ascope, dirigida por el aprista José Castillo Pérez. Creo que en la provincia, acá en el distrito de Casagrande, no recuerdo muy bien, creo que hay dos precandidatos y en el resto de distritos hay uno solo. En la provincia hay un solo candidato y nos sentimos muy contentos de tener a Greco Quirós como candidato de la Fuerza Popular. En la provincia hay un solo candidato y nos sentimos muy contentos de tener a Greco Quirós como candidato de la Fuerza Popular. Ya que de lejos de comportarse como verdaderos hombres de prensa y entrevistar a los involucrados en el acto electoral, empezaron a grabar a hortarías con sus cámaras. El señor Juan Carlos Valladolid es reportero de Canal Cultural del Grupo Gloria y ahora conductor de Canal 33, el señor Sandro Malca, hasta el presidente de la Federación de Brizque Periodistas de la provincia de Ascope, Luis García Ceras, fuera de los ya conocidos periodistas que están catalogados como defensores de alcaldas reeleccionistas y que serán siempre la anécdota porque demuestran su total temor al partido Fuerza Popular, cuyos integrantes gozan de la aceptación popular por representar el verdadero cambio y lucha contra la corrupción y la preocupación por la seguridad ciudadana. ¿Qué tal es? ¡Ramín, Ráín, Ráín! ¡Reco, reco, 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 reco! Ustedes deben decir que hagan una barra y han hecho, ¿no? ¡Exitando, vallecitando! ¡Buenas palabras! ¡Exitando! ¡Incitando! ¡Ah, ya! ¡No lo escuché! ¡Habrá con la barra, dice usted! ¡No lo dice! ¡No lo dice! ¡No lo dice! ¡Con cuidado! ¡La señora ya dolía! Finalmente, todo el proceso electoral se desarrolló correctamente y será la señora Ana Dávalos Alvarado quien muy pronto llevará a Lima la lista de candidatos, la misma que expondrá en la convención del Partido Fuerza Popular. Me siento muy bien, muy feliz, muy tranquila de ser este representar al Valle Chicama, de ir a Lima a rectificar las listas como son las de Casagrande, Paiján y la de todo el Valle Chicama, pues, ¿no? Respecto a esta elección, ¿cómo se viene ya desarrollando? ¿Alguna observación que haya podido haber? Se viene desarrollando de la manera más tranquila, conforme, la gente está acudiendo, hay gente de todas partes del Valle y todo es una fiesta democrática y está bien. ¿Se está contando esta mañana con los candidatos a los diferentes distritos? Sí, se está contando con los diferentes candidatos de los diferentes distritos de acá del Valle Chicama, como lo estamos viendo y se está haciendo presente él y su respectiva gente, ¿no? Me parece bien que todo está de acuerdo a ley y conformidad. ¿Cuál es tu nombre? Ana Luisa del Rocío Dávalos Alvarado. El señor Mercedes Rubio, el señor Mercedes, ante todo, muy buenas ya tardes. ¿Cómo ven, en todo caso, las elecciones que se están dando, el proceso de elecciones? ¿Quiénes, pues, lo van a representar en la ciudad de Lima? Bueno, gracias. Acá las elecciones están, conforme a los reglamentos del partido, se está llevando normalmente, es hasta la una de la tarde, están llegando los partidarios. Entonces, para elegir a nuestro coordinador, el representante en Lima, ¿no? Entonces, como digo acá, dentro del grupo, dentro del partido, se está llevando muy alegremente, tranquilos y con toda la gravía y la emoción que lleva a esta etapa electoral. La gestión que nosotros proponemos es de organizar la municipalidad con todos estos instrumentos y en el tema también del turismo, formar una gerencia, un área de educación, turismo, educación, cultura y turismo, que va a estar a cargo de un profesional para tener en presente todas estas cosas relativas a la educación, que tenemos un proyecto, al tema de cultura y al tema de turismo. Sin lugar a dudas, llevándose a cabo esta elección para elegir a los delegados. Coméntenos. Bueno, se ha visto, todos están participando, están llegando de diferentes distritos para elegir a la delegada que la señorita Ana Dávalos. Con todo esto, señora Jenny, hemos visto, pues, que sin lugar a dudas, Paiján se está sumando al grupo de Jenny Miranda. Hemos visto, pues, que sin lugar a dudas ha hecho una buena representatividad, un buen trabajo en cuanto a las diferentes actividades, por decir uno de ellas, el Día de la Madre. Bueno, esos Día de la Madre le hemos hecho como comunidad. Yo creo que a nadie les puede sorprender porque esas actividades siempre hemos marcado la diferencia en hacer las actividades en todos los años que estoy en la comunidad. Con el cual vamos a conversar, Greco. ¿Cómo se están llevando en estos momentos las elecciones para elegir este representante y los va a representar, pues, obviamente, la ciudad de Lima? Bueno, mira, Saúl, hay que ser bien claros en este tema. Para predicar, hay que dar el ejemplo. Somos el primer partido en la provincia de Ascope que estamos demostrando de qué manera se hace una elección abierta y pública. Como tú puedes haber apreciado, tribunal electoral, comité electoral, los afiliados vienen a votar, cédula de votación, cámara secreta, es decir, ejemplo de democracia como debe ser. Hoy esperamos cerrar, de acuerdo al cronograma, a las 2 de la tarde, donde luego se hará por resultados a nuestro delegado o delegada en este caso, porque hay una lista que está postulando, la señorita Ana Dávalos, que ella es de Paiján, y esperamos que finalmente los resultados sean democráticos, y eso es la forma de demostrar, con el ejemplo. De salir elegida ya esta tarde, ya la señorita Ana Dávalos, ¿cuál va a ser la función que va a encomendar en la ciudad de Lima? Bueno, la función que va a desempeñar ella como delegada es asistir a la convención nacional, que luego va a ratificar a las listas de candidatos en todo el Perú de fuerza popular. Los delegados son los que ratificarán lista por lista, tanto a nivel regional, provincial, como distrital. Esa es la función de un delegado que hoy tendrá que asumir luego de la elección. ¿Cómo, si llegaras a ser candidato, cuál sería tu función específica dentro de la provincia de Ascope y sus 7 distritos? Mira, Saúl, voy a ser bastante directo en este tema y muy breve. Y escúcheme bien, si es que tengo la oportunidad de ser alcalde provincial, lo siguiente, los primeros 100 días, una auditoría especializada en el manejo presupuestal del municipio. No voy a entrar a hacer una auditoría de años que nunca termina, que pasan dos periodos o tres periodos y nunca acaba una auditoría. No, esta será una auditoría especializada de cómo se gastó la plata en el municipio, nada más. Y si ahí encontramos que alguien metió la mano, lo voy a denunciar penalmente y tendrá que ir a la cárcel si es que se agarró la plata del pueblo. Primero, esos son los primeros 100 días. Remover a todos los funcionarios que no estén capacitados para ocupar cargos públicos. Hay mucha gente que está en un cargo dentro del municipio provincial de Ascope que no está capacitado para ello. Tenemos que traer gente capaz, gente idónea, que dé un buen servicio público. No queremos gente que esté tomando caldo, que esté tomando desayuno, que esté con la resaca, porque nadie le dice nada, porque hay desorden. Acá tenemos que ordenar la casa. Esos son los primeros 100 días, Saúl. Y en los cuatro años de gobierno, si es que tengo la oportunidad, primero para mí la seguridad, Saúl. ¿De qué sirve hacer bancas, veredas, bulevares, si es que no tenemos tranquilidad y seguridad? Si no tenemos la paz y la tranquilidad para ir a un bulevar, para ir a un parque. Seguridad. Me voy a convertir en este león que necesita la provincia de Ascope. Un líder que confluya con los siete alcaldes distritales y hagamos un frente sólido, un frente radical contra la delincuencia. Eso es lo primero que voy a hacer en mis cuatro años de gestión si tengo la suerte de ser alcalde. Y finalmente, Saúl, trabajo. Se viene la tercera etapa de Chavimochi. Más de 18 mil puestos de trabajo. Hay un sindicato en la libertad que quiere agarrarse el 50% de los puestos de trabajo de Chavimochi. Cuando Chavimochi se va a hacer aquí en la provincia, tendré que coordinar con mi sindicato, mi sindicato provincial, porque ellos son los que tendrán que poner el 50% de aquí, de Ascope, de Casagrande, de Chocope. Pero no como quieren los señores, traerme del aredo, de la esperanza, del porvenir. Respeto mucho a mis hermanos de esas zonas, pero los trabajos son para mi gente del Valle Chicama. Bien, amigos televidentes, nos encontramos con el señor Onofre Chignen, muy conocido en el distrito de Casagrande y sus jurisdicciones como el señor Cachetada. Mi estimado amigo, ante todo tenga usted muy buenas tardes. Siempre he luchado y seguiré luchando por esta, antes que sea distrito, hoy es distrito, he luchado para que cada día se mantenga mejor. Yo sé que aquí me van a criticar mucho, pero yo siempre he sacado la cara por el partido. Y quizás sea dentro de aquí de Casagrande el más antiguo de los fucumoristas, que hay muchos fucumoristas que me da pena que se hayan ido de este partido, porque son unos traidores. Deben estar ellos hasta el día que le digan, usted señor váyase, pero en estos momentos no, señor. En pocas palabras, usted siempre ha mantenido esa convicción y ese amor por el partido fucumorista y hoy representada en la hija como es Keiko Fujimori. Mire, para mí, la hija del ingeniero Fujimori es el reflejo lo que su padre le ha dejado. Y nos ha enseñado tanto el ingeniero que hoy día estamos en ese camino. Yo, principalmente, estoy muy convencido de que el partido fucumorista va a triunfar. En realidad, señor Chigne, la representación de los candidatos a la provincia y sus siete distritos. ¿Qué le parece la participación de Greco Quirós, el doctor Jimmy Comi por Casagrande, Greco Quirós por la provincia de Ascope, la señora Jenny Miranda por el distrito de Paiján, y muchos de los amigos, en el caso de Magdalena de Caos, el señor John Vargas. ¿Cuál es su posición de su persona? Y el señor Valera de Chocope. Yo no puedo traicionar, así pongan a quien sea como candidato. Yo tengo que respaldarlo al partido. Porque es el único que nos puede a nosotros salvar. Uno. 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 ¡Gracias!